Y estamos de vuelta con más del Noticiero Estelar de Next Noticias y es momento de una nueva entrevista y como se los anuncié al principio del noticiero, pues vamos a tocar este tema del cannabis medicinal que después de muchos años, muchas modificaciones en la Asamblea Nacional, hoy pues ya es ley de la República sancionada por el presidente Laurentino Cortizo. Se encuentra con nosotros ya Marie Millard, ella es parte de la Fundación Luces que ha estado desde el primer momento, pues apoyando, incentivando y dando toda la información también necesaria para aquellos pacientes que sufren de epilepsia y pues ven en el cannabis medicinal una buena alternativa. Marie, bienvenida a Next Noticias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, la verdad que sí. Desde agosto del 2017 llevamos nosotros esta idea de ley a la Asamblea Nacional siempre buscando las mejores alternativas que ya habían sido probadas en otras partes del mundo para nuestros pacientes con epilepsia refractaria, porque es importantísimo resaltar que el cannabis no es una opción de primera línea para las personas que viven con epilepsia. Esto se da después que se han probado múltiples opciones de medicamentos tradicionales y cuando el paciente ya no responde a esto, entonces vas a hacer el cannabis medicinal una opción. Marie, estás acompañada también de la doctora Sandra Carrillo, que ya es especialista en este tema y también ha estado brindando pues todo el apoyo a todo el proyecto de ley que como tú lo mencionas pues comenzó desde el 2017. Y me gustaría preguntarte lo primero es si estás conforme con lo que ya ha sido sancionado como ley de la república. Realmente ha sido una ley ampliamente consultada, de hecho hemos pasado por dos asambleas legislativas del gobierno anterior y este gobierno se han consultado autoridades en el tema de seguridad, en temas aduanales, en temas del Ministerio de Salud, ha sido una ley ampliamente consultada, una ley que creció enormemente de cuando empezamos con cinco páginas y la verdad que se han contemplado todas las aristas y es por eso que ahora hacemos un llamado al Ministerio de Salud, pues viene la parte de la reglamentación que es sumamente importante para la ejecución de esta ley y ojalá sea un proceso en el que igual que como fue la ley se consulten con todas las personas involucradas y las personas adecuadas para tener una reglamentación útil y de fácil, que fluya fácil el desarrollo de este tema en nuestro país. Sí, y definitivamente porque según lo que dice la ley pues se permitiría que en Panamá se dé la importación, exportación, cultivo, producción y comercialización de esta sustancia y sus derivados a través de una serie de licencias otorgadas por el Estado. O sea que faltaría entonces la parte de la reglamentación, me gustaría saber entonces el Ministerio de Salud sería el encargado de reglamentarla y de decir entonces cómo se comienza a ver los beneficios para todos los pacientes que han estado esperando este proyecto desde hace muchos años, tendríamos que esperar entonces que ellos lo reglamenten para saber el final. Sí, así es, el Ministerio de Salud es el encargado ahora de hacer la reglamentación, la verdad yo veo muy buena voluntad por parte del Ministerio de Salud de hacer esta reglamentación lo más pronto posible y ellos se están capacitando y se están enterando de todas las variables que son importantes considerar en el momento de la reglamentación. Quiero agradecer al Presidente de la República por haber dado el sí a estos pacientes que tanto sufren y a los diputados de la Asamblea Legislativa que también le dieron el sí a estos pacientes que sufren tanto y que finalmente van a encontrar alivio en el cannabis medicinal. Como lo decía María, el cannabis medicinal es una alternativa terapéutica importante pero no es un tratamiento de primera línea ni es una cura milagrosa y va a ser recetado exclusivamente por médicos, por lo cual va a ser un proceso bastante controlado para poder proveer acceso seguro a los pacientes. Doctora Sandra, aprovechando que está con nosotros, para que nos hable de esos beneficios que se han encontrado a través de diversos estudios del cannabis medicinal, a qué enfermedades se ha demostrado que puede ayudar y en este caso también, qué doctores, qué especialistas podrían recetar el cannabis medicinal a sus pacientes. Claro que sí, hay patologías que tienen evidencia científica sólida de que son beneficiadas con el cannabis medicinal, evidencia científica sólida, hablamos de revisiones sistemáticas, estudios randomizados y controlados, hay diferentes niveles de evidencia, principalmente tenemos la epilepsia refractaria que como lo mencionó María, son los pacientes que ya han probado dos y tres medicamentos antiepilépticos y no les funciona, es una patología en la que los pacientes se benefician mucho, inclusive hay un medicamento aprobado por la FDA derivado del cannabis que es el Epidiolex y se demostró su eficacia para el tratamiento de la epilepsia refractaria, tenemos pacientes con esclerosis múltiple que sufren de espasticidad, hay muy buena evidencia científica que soporta su uso, pacientes con dolor crónico, ya sea dolor crónico causado por cáncer o dolor crónico por otras patologías como lo son la artritis, la fibromialgia, el dolor neuropático y pacientes que sufren de náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, esas son unas patologías para las que hay sólida evidencia científica, pero hay otras patologías para las cuales se está haciendo también estudios importantes como lo son la ansiedad, el tema de Parkinson, Alzheimer, que se están haciendo investigaciones en este momento, es un abanico muy amplio de síntomas que se pueden tratar y se puede ayudar mucho a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. María, para finalizar, pues que nos cuentes cómo ha recibido la población, los pacientes que sufren de epilepsia, esta sanción de la ley por parte del presidente Cortizo. De verdad, como lo mencionó Sandra, estamos sumamente agradecidos, los pacientes esperan con ansias, como te digo, el tema de la reglamentación, una cosa que ha sido buena para nuestro país es que esto ha sido, somos el primer país de Centroamérica que lo aprueba, sin embargo, ya hay muchos otros países que han tenido un camino recorrido posterior a la aprobación de esta ley, lo cual nos permite tomar ejemplos y aprender de los errores de otros países para nosotros hacerlo mejor y esto puede ayudar mucho con el tema de la reglamentación. Hay mucha esperanza, hay pacientes que ya lo estuvieron usando, hay pacientes que conocen el producto y están con todas sus esperanzas puestas en que pronto podamos contar con este producto en nuestro país. Sí, definitivamente. Marí, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tengas buenas noches. Buenas noches.